En la vida, puedes ir más rápido si estás solo. Pero si quieres ir más rápido, tienes que ir juntos. Correr me ha enseñado a valorar lo que tengo. De chiquita me gustaba correr. No me importaba si andaba descalzo. Yo corría. No importa si me duelen las piernas, lo único que voy a hacer es terminar. Un maratón es un héroe en su trabajo, en su casa, es un héroe con sus amigos. Uno se va sintiendo cada vez más valiente para hacer este reto. Porque es mucho sacrificio. Era nuestro primer maratón y tenía que ser juntos. Llegamos como pudimos. Teníamos que cruzar las metas juntos. Tú corre. No importa lo que digan la gente. Cuando me inicié mi entrenamiento, empecé a hacer una peña de chocos. Tienes que sacrificar a ti, para que sea un atleta. Tienes que ser un atleta. Gracias por ver el video.